Hola amigas de Elioza History, mi nombre es Jimena Holanda y esta es la previa del partido entre Alianza Lima y Deportivo Zoran por la segunda fecha de la Liga Nacional Superior de Golfo. Alianza Lima vuelve a ruedo este domingo 28 de enero a las 3 de la tarde ante Deportivo Zoran. Las íntimas, que debutaron con un triunfo por 3-0 ante Tupac Amaru, esperan brindarle una nueva alegría linchada en el polideportivo de Vía El Salvador. El cuadro dirigido por Rafael Petri sufrió la baja de la central rusa Irina Climanova por decisión técnica esta semana. Mientras espera contar con la opuesta brasileña Fernanda de Socha. El rival de las íntimas viene de caer por 3-0 ante Latino Misa mostrando bastantes deficiencias que el cuadro blanqueazul puede aprovechar. Escuchemos las impresiones de esta tienda victoriana sobre este encuentro. Para poder campeonar tenemos que ganar todos los partidos de cada uno de los equipos, entonces paso a paso es súper mentalizada para las mejores impresiones. Vamos a revisar los videos y vamos a trabajar igual conscientes y con la misma actitud del día de hoy para lograr el objetivo que es ganar. Como siempre lo digo, todos los equipos son fuertes y nosotros entrenamos para eso, para salir con todo a dar 3-0 si se puede. Igual a darle con todo, cada partido es diferente, pero tenemos que salir con la mentalidad de ganar. Ya contra Swan vamos a esperar el partido de ellos para poder tener una primera análisis y poder ya comenzar a trabajar más específicamente. Porque como aún no ha jugado, aún no tenemos ese feedback de la análisis de desempeño. Y eso es todo por ahora, nos vemos en el postpartido.